Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Final Fantasy XVI Y lo habíamos dejado justamente por aquí, ya hemos pasado por completo la demo, vale Ya por fin, hoy, si que si, vamos a poder continuar con la historia de este juego ya pa'lante Y sin ningún tipo de restricciones, por fin vamos a saber que nos depara en el mundo de balistea Y la historia de Clive, he bajado un pelín más que el vídeo anterior porque al ponerlo donde lo tenía antes se escucha muy bien tal Pero mi voz en los combates tochos y con la música muy alta y tal se me escucha un poquito más bajo de lo habitual Así que he decidido bajarlo, bajarlo un poco, solo un poquito, no como el vídeo anterior que lo bajé a 20 y pico decibelios Aquí lo he bajado hasta 10 Así que nada, continuemos Tenemos que ir a por la dominante del hielo que es Shiva Nuestra misión es matarla Esta gente se ha ido sin mi Por completo Oh, objetito ¿Qué tenemos? Vale Voy a hacer una cosa, vale Y para ajustar un poquito mejor Voy a bajar la música al menos al 90 Y los efectos al 90 Vale Para que esté más o menos ajustadillo Con el OBS también Mira el hielo, tío Como cruje y demás Mira que se ha liado, eh La tierra levantada y el hielo de la pelea La sangre, tío Aquí ha muerto alguien reventado con el hielo, eh Yo no tengo carrera o algo, tío Algo para correr Manteniendo pulsado R1 o algo, círculo No Esa es la dominante Si, ¿es un hombre? La ortodoxia cristalina es una fecha por la gente Para un pueblo por la gente En el Reino de la Reino Ellos enseñan que la dominancia son las aberezas Son de la culpa De la culpa Solo sus primientes pueden hacer las derechos de la primación Y veo muchos ¿Qué? Lo terminamos rápido ¿Qué? 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 Esa es Jill, eh Es Jill Hijo de puta, un niño Hablan en otra lengua Esta es Jill, eh Es su cara, o sea, no me jodas Voy a pelear contra ella ¿Quieres que maten de la sangre de la sangre? Me alegra Voy a pelear Te enfocas en el objetivo Entendido ¡Suscríbete! Es Jill, tío ¿No la reconoce? ¡Suscríbete! 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 ¡No la reconoce! ¡Suscríbete! ¡Hasta la reconoce y movilización! Pega fuerte eh ¡Ladme, me! 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 ¡Yvaren! ¿Has escuchado si lo ha prohibido desde las ojeras? ¿Has traído? ¿Has dado un nombre, cuando no tenías? ¿Has hablado como si no las tomas igualmente, ejerce? Exactamente Cuando bloqueas el ataque de un enemigo con la espada al pulsar al cuadrado en el momento preciso Ejecutarás una parada El oponente quedará vulnerable y el tiempo transcurrirá más lento durante unos instantes en los que podrás contraatacar Yo creo que sí Mierda Lo he hecho mal Venga, ven Capullo Vamos Venga Vamos, vamos, ven Una más, venga Vamos Toma por culo, coño Vale Belicita Mineral común que se extrae en las minas de toda balistea Puede parecer un simple pedrusco, pero la dureza y maleabilidad del metal que contiene permite forjar todo tipo de armas y armaduras Con las que pertrechar a cualquier soldado a bajo coste Y meteorito Cual gota de metal fundido que se precipita desde un crisol para solidificarse al entrar en contacto con el suelo Se cree que este escaso material cae de las fraguas celestiales donde los dioses forjan sus armas divinas Oh No 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 ¡No! ¡No me digas que este es Torgal! ¡Sit! 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 Un momentito. Hay cosas, sí. Por ejemplo, Tiamat y ahora vamos con Jill, ¿vale? Portador al servicio del Sacro Imperio de Sanbreque. Es el sargento del cuerpo de asesinos de élite al que pertenece Giberno. Ha de infiltrarse junto a sus compañeros en el Cañón Nisa, donde las fuerzas de la República de Dalmeiki y el Reino de Hierro batallan para asesinar a la dominante de Shiva. Tiamat es en realidad su nombre en clave y se rumorea que proviene de una familia noble que lo entregó a las autoridades imperiales cuando manifestó poderes. Jill Warwick. Amiga de la infancia de Clive y dominante de Shiva. Ambos cruzaron aceros en el Cañón Nisa por orden de aquellos que los esclavizaron. Jill luchaba por proteger a los sacerdotes del Reino de Hierro y Clive por llevarle la cabeza de la dominante de Shiva al Imperio. Exhausta tras el feroz encuentro contra Titán, Jilly va a perder la vida a manos de Clive cuando éste por fin la reconoce y la salva. Tío, este es Torgal, ¿no? Coño, Benedicta. Coño, Benedicta. Coño, Benedicta. Mi orgullera, Cisar, Lairo. Con tu tuviste cuidado en cuantar el que le gustaba a la cabeza a la izquierda. ¿Tú esperabas de más de la titán? Oficina, Benedicta. Pero vas a tener que trabajar más difícil si vas a aclarar este precio Mi señora, la lluvia Vamos a escuchar más de pronto Estas siempre fuiste una mierda Ya se conocen Ya se conocen, eh Jill, ¿es que realmente eres? La voz de este tío es increíble, eh ¿Sabe quién soy? O sea, ¿sabe mi nombre? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Calm down, I didn't come all this way for your handsome mug Now her, on the other hand, she seemed worth muddying my boots for Un momentito, por favor Ah, bien Tidolfus Telamon Tidolfus, eh Zid Misterioso hombre que aparece en el cañón Nyssa Rescata a Clive y Jill cuando se ven rodeados por una compañía de soldados sangre férrea Y los conduce a su guarido oculta en las tierras estigias Torgal Fiel amigo de Clive Tras el incidente del pórtico del Fénix, Clive creyó haber perdido a Torgal para siempre Sin embargo, vuelven a encontrarse 13 años después en el cañón Nyssa Cuando Zid rescata a Clive de una emboscada sangre férrea acompañado de un Torgal adulto Goetz Aprendiz de Caron y amigo de Zid Es un grandullón de carácter amable e inocente Ok No No Not another step I mean it Well, I'm not about to leave her here No one with a warm bed waiting It's alright You're welcome to join us You do want to help her, don't you? ¿Quién coño es la Yayanus? Madre mía, vayas tragos La que se ha liado Aquí estamos Y aquí es la guarida ¿O eso parece? Mira, esta es una capital Debajo de un cristal Esto no es un cristal, ¿no? ¿O sí? ¿Es otra ciudad grande? No, sí, son cristales Sí, sí, este es otro cristal Y aquí al lado hay una ciudad Otra ciudad grande, otro cristal Ahí está Y esta es otra ciudad Con otro cristal aquí Que este era el ducado, ¿no? Esto no parece una huella, tío Esto no parece un pie Tirando Tormentia Continente occidental de Balistea Con los inhóspitos páramos helados del norte Las pantanosas extensiones templadas del centro Y los calurosos desiertos del sur Tormentia goza de una diversidad de climas y culturas sin igual Tormentia central Tierras estigias No hay mucho más Pero estamos en el medio de la muerte Quien eres tú Los blancos sacan este lugar No hay árboles, no huesos y no magia Pero también no hay vecinos El último lugar que alguien piensa que miraría Que vive en una puta cueva, tío Vive en una cueva, eh Guarida Tormentia central Ah, no Es que vive gente aquí Moguris Son los del 14 por cierto Son los del 14 por cierto No hay No piensan que ellos se sienten. Y mantiene los negros de nuestras lágrimas. Pero ¿cómo sobreviviste sin la magia? ¿Cómo se hace nadie? Tienes un trabajo difícil y un maldito. Debería estar enfermados. Nos creemos aquí, creemoslo o no. Seguid. ¿Estás de vuelta? Ah, ¿qué es? Y esta es la dominante. Vale, cuidado Hay cosas que ver Guarida de Zid Refugio ubicado en una región consumida por las tierras estigias en el centro de Tormentia En él viven Zid y sus compañeros junto a los portadores que liberan Aunque la vida en las tierras estigias se antoja imposible para la mayoría La resistencia de las ruinas empírias sobre las que se erige Sumada al ingenio de sus miembros permite sobrevivir sin excesivos lujos Los Empíreos Civilización antigua y muy avanzada cuyas ruinas aún se encuentran repartidas por toda Balistea Como siempre Siempre ha habido una civilización super ultra mega avanzada Que desapareció El material con el que erigían sus construcciones es mucho más resistente que el acero E imposible de trabajar con las técnicas actuales Por lo que numerosas poblaciones se fundaron alrededor de sus ruinas Ok La guarida Pulsa el táctil para abrir el mapa de la zona en la que te encuentras El objetivo de la historia principal se marca con el icono rojo Ostras Vale Tenemos que ir aquí Pero podemos ver La azuela blanca El almacén Aljibe Albarca Y el chocobo gordo Este viene a pedirle comida a esta ¿Sabes? Ok Por aquí está la mazmorra ¿Y aquí a quién encerráis? Ok Solo hay uno encerrado, ¿no? Aljibe Vale, tiene que estar por detrás entonces ¿No? No, supósen I'll be needing a new sword Y el que necesita covert Vagina Vagina ¿Vagina y te ha�ara ¿Vagina? 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 Todo lo que necesita es un poco de recordación. Al 80, ¿vale? A ver si se regula un poquito más esto. Dormitorios. Ah, me podéis borrar la marca. No, no, no. Yo no nací como esclavo, eh. Ojo. No te confunda. No te confundas, anda. ¿Qué coño es la azuela blanca, tío? Es esto, literalmente. Vale, pues me queda ver el chocobo gordo. Que es la taberna. En plan de finge que no sabes leer. Eh, bardo. Esa no es la canción que cantaban. Sí, 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 sí. No, tranquilo, hombre. Por aquí estaba la enfermería, ¿no? Y no puedo pasar. No hay nadie más para hablar por aquí. No tiene pinta, ¿no? Pues nada. No podemos hacer mucho más. Hemos hablado con un par de personas. Eh, a por fin. Just working on a pet project of mine. No, she's not above biting the hand that feeds her. All right. I was hoping we might try and solve the mystery of poor Clive Rosfield. A bearer of the Sambraquois Imperial Army sent behind enemy lines. With orders to wait until it turned into a brawl. Then slit the dominant's throat in the chaos. I didn't know it was her. How could it be? And so, to save her neck, you slit your sergeants. Then set your sights on the hills. Conveniently forgetting how the Empire deals with deserters. Because with that on your chop, my friend, we both know you won't be getting far. You've fallen a long way, Lord Rosfield. I'll not have it said that I'm a poor host. What do you mean to do with her? Do with her? Why nothing? Her life is her own now. If I wanted to use her, do you think I'll be talking to you? All I want to do is help. Dominance like her, branded like you. Of course, the realm doesn't approve. Which is why we live in a cave. O sea, eres un libertador. And it's also why we need help. From Brandy, do you know one end of a sword from the other. What say you, Clive? Will you join us? Cid, was it? I trust that you'll do right by Jill. But until my brother is avenged, I must walk my own path. Avenged? My brother was murdered by a second dominant of fire. The phoenix is evil to win. Oh, probably me. Another rumor proven true. I only stand here today because of Joshua. Vale, un momento. Segundo icon de fuego. Primero, Noche de las Llamas. Noche de las Llamas. Nombre por el que se conoce el ataque al ataque imperial al castillo rosariano del pórtico del Fénix en el año 860, hace 13 años. Durante el asalto, el archiduque Elwin Rosfield y sus dos hijos perdieron la vida, aunque los cuerpos de los niños nunca se encontraron, por lo que se especula que acabaron devorados por las Llamas. Algunas voces inculpan al archiduque Sanabella de traicionar a su patria y ser la artífice de la tragedia, pero los informes oficiales atribuyen al incidente una pérdida de control de los poderes del Fénix. Es, obviamente, mentira. Nosotros sobrevivimos y, bueno, si no se han encontrado los cuerpos de los dos, es decir, de Clive, que somos nosotros y estamos aquí presentes, y de Joshua, cuidado, eso es que sigue vivo. Porque, os voy a decir una cosa, supongo y presupongo de que si Clive, después de 13 años, sigue teniendo los poderes y la bendición del Fénix, eso es porque el Fénix sigue vivo, ¿verdad? O es que aunque muera, si te han otorgado ese don de la bendición del Fénix, ya no lo pierdes nunca. ¿Entendía a lo que me quiero referir? Es raro. Y, aparte, dicen, las malas lenguas dicen que la traición se la atribuye a la archiduquesa Anabella, pero el informe oficial dice que no. Mentira. Fue ella la traicionera de mierda. Pero bueno. Segundo, Aikon del Fuego. Misterioso Aikon del Fuego que apareció por primera vez la noche en la que el ejército imperial atacó al Pórtico del Fénix en el año 860. De figura oscura envuelta en llamas infernales, la criatura acabó con la vida del Fénix en un despiadado encuentro que demostró su inigualable fuerza y crueldad. No, 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 no. No, 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 no. Un de mis escouts envió la palabra que hay un grupo de Fugitivos norte de aquí, en el village imperial de Lostwing. Entre ellos es uno que cree que es un dominante de fuego. ¿Es seguro? ¿Tan fácil? ¿Tan fácil? ¿Tan fácil? No hay nada más. Por favor. Estoy esperando. Por si hay algo más aquí. Vale, ¿la enfermería estará abierta? ¿Ahora? No. Ok. Oh, no. Oh, no. Goats, was it? Perhaps you can help. Sid asked me to make ready for our mission. How does one go about that here? Well, there's old Nan's place. ¿Qué me ha dado? Ron? The forge is down the end. Just follow the sound of Blackthorn's hammer. Does it look like this room here for another bloody crate? Are you Blackthorn? What if I am? I'm no time for idle chatter. I'm not here to talk. I'll be accompanying Sitter Lostwing and I need you to see to my equipment. You could be accompanying the goddess Grieger to a holy bedchamber for all I care. I'm not lifting a finger for you. Is that so? Pues nada. Ron de Allende la Mar. Su alta graduación lo hace más apto para desinfectar heridas que para el consumo. Los marineros suelen beberlo en sus arduas singladuras entre Balistea y las tierras Allende la Mar. Esto es muy de Final Fantasy XIV también. Lo de seleccionar el objeto tal. Oh, damn you, Goots. All right, all right. No need to be hasty. Let's have a look at you. I doubt that lot can stay a Moogle's fart. Bloody Imperials. They'd rather see their bearers dead than kid it out properly. I'll do what I can as a favor to Goots' mind. Los herreros pueden crear nuevas piezas de equipo y mejorar las que ya tienes si dispones de los diseños y materiales necesarios. Selecciona la pieza de equipo que quieras y mantén pulsado X para fabricarla o mejorarla. Vale. Fabricar. Cinturón de hierro mejorado. Vale. Me quiero equipar, sí. Ok. Cuando haya nuevos objetos que puedas comprar en el bazar de Caron o fabricar en el martillo negro se mostrará un aviso en la esquina superior derecha de la pantalla. Además, junto a su icono que se muestra sobre el personaje correspondiente o en el mapa de la zona aparecerá el símbolo circulito y tal que indica el cambio. Vale, eso es que te avise de que hay nuevas cosas. Durante el transcurso de la historia se mostrarán otros tantos avisos sobre misiones, cartas, personajes y más. Y puedo fabricar más, ¿eh? A ver. Necesito tres belicitas más. Ya que podemos mejorar esto. Ya que lo puedo fabricar. Lo puedo mejorar. Cien, cien. Noventa, noventa. Hay que ir a por esta, ¿eh? Lo que pasa es que primero hay que fabricar esta. Necesito veintisiete belicitas. Esto lo puedo mejorar. Vamos a preguntarle por él, ¿no? En plan, preguntar sobre Blackthorn. Vale, hay que leer. Como veis, el cocinero no soy, aunque bien podría. Seguro que hasta yo puedo preparar algo más rico que el guiso de Kenneth. Pero no, soy herrero. A Zid le hacía falta alguien que supiera trabajar el metal y yo quería poner en práctica mis dotes de artesanía. Y qué mejor que con la fragua de aquí, que alcanza más temperatura que un bomba en el desierto de Velcroi y sin usar ni una pizca de magia. Si quieres que te fabrique o te mejore algo, dímelo. No pienso cobrarte como la saca cuartos de Caron, pero me tendrás que traer los materiales. Vale, vale. Tengo que hablar con Goets. Portadores. Tengo que hablar con Goets. Tengo que hablar con Goets. ¡Gracias, Goets. ¿Ves a estar ahí? ¡Gracias a beber agua! ¡Gracias a beber agua! No necesitas, ¿eh? Sí. Espera, ¿me? ¿Qué diablos tengo que hacer? ¿Quién es? ¿Eh? Son los guardados imperiales. ¿Quién eres? ¡Aaah! 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 ¡Hermano, tranquilo! Ya sé que esto sigue siendo un poquito tutorial, pero coño... ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, ¿por qué no dijiste así? ¡Aaah! 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 Básicamente me están haciendo un tour por todas las tiendas, que es lo que puedo hacer, en fin... Ya me han abierto las misiones secundarias... Los personajes con una marca verde sobre ellos tienen alguna misión secundaria que encomendarte. Habla con ellos para ver qué necesitan. Puedes comprobar las misiones que has aceptado y completado en el apartado Crónicas del menú principal. Al aceptar una misión, se mostrará el objetivo a cumplir en la esquina superior derecha de la pantalla. Este irá actualizándose conforme vayas progresando. Además de los objetivos de la historia principal, podrás mostrar los objetivos de hasta 3 misiones secundarias al mismo tiempo. En el apartado Crónicas del menú principal, puedes elegir las misiones que quieras priorizar para que sus objetivos se muestren en pantalla. Al seleccionar una misión y pulsar X, podrás marcarla y desmarcarla. Ahora puedes disfrutar de dos nuevas funciones en la guarida. Memorandum Balisteae, comprueba todo tipo de información sobre el mundo de Balistea. Y Orquestrion, cambia la música de fondo de la guarida. Puedes acceder a ambas en el Chocobo Gordo y aparecen marcadas en el mapa que puedes pulsar al... vale. Hay una nueva misión disponible cerca de aquí. Vale, me las enseñan. ¿Crees que deberíamos ir y ayudar? Un momentito, vale. Esto hay que verlo, eh. ¿Vale? 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 Pues, pues, me lo agradezco. Yo soy Hipocrates II Hyperboreas. Es... 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 keine Aufze nationalism. ¿Vale? ¿Le vamos a preguntar sobre él? Aún así, mi determinación por seguir los pasos de Moss y dejar por escrito todo cuanto viere, no flaqueó. Persistí en mi labor hasta que mis cansados huesos no pudieron más. Por suerte, el destino tuvo a bien reunirme con Cid, quien me ofreció un lugar donde continuar mis estudios sin tener que exponerme a ningún peligro. El memorándum, a ver. Memorándum Balisteae. Memorándum Balisteae es un gran códice que te permite profundizar en los personajes, lugares, sucesos, criaturas y conceptos clave del mundo de Balisteae. Cuando Clive le cuenta sus aventuras a Arpócrates, éste adquiere nuevos conocimientos y añade nuevos términos que puedes consultar. Además, puedes volver a repasar todos los términos que han aparecido en el apartado palabras clave del menú pausa. Clive le cuenta sus aventuras a Arpócrates. Arpócrates pone por escrito sus nuevos conocimientos. ¡Qué guay esto, tío! ¿Tienes una pregunta para mí? Debo ser feliz de responderlo. Eikon. Seres mágicos con un poder casi divino que se manifiestan cuando los invocan a sus huéspedes humanos, los dominantes. A lo largo de la historia se ha documentado la existencia de ocho, cada uno con su afinidad elemental propia. De hecho, se cree que no pueden coexistir dos Eikon del mismo elemento. Pero dado que nadie ha visto jamás a todos juntos, son meras especulaciones. Batalla de Nisa. Batalla que enfrenta el Reino de Hierro y la República de Dalmekia en el año 873. La República convoca una cumbre en la fortaleza Cirnitra para solicitar apoyo a sus aliados de Valoed con la esperanza de poner fin a las hostilidades de una vez por todas. Sin embargo, las negociaciones no fructifican y se ven obligados a recurrir de nuevo al poder de Titán. El encarnizado enfrentamiento entre éste y Shiva, Eikon de los Sangre Férrea, se salta con innumerables bajas en ambos bandos. ¡Hostia! ¡Ah, mira! Primera aparición en el castillo de Rosalith. Ataque al portón del Fénix. En la batalla. Y tras desertar del cuerpo de asesinos. Sí, bueno, esto es lo mismo. Claro, reencuentros, tal. Hostia, me volveré a encontrar con ésta. De ésta sí la vamos a leer. Benedicta Harman, comandante del cuerpo de espías de élite de Valoed. Ocupa un puesto de confianza junto al rey Barnabas, a quien asesora durante las negociaciones con la República de Dalmé, quien la fortaleza Cirnitra. El monarca de Valoed no es el único hombre con el que Benedicta comparte un lazo especial, pues también mantiene una estrecha relación con Hugo Kupka. Hugo Kupka, dominante de Titán. El poder de su icon acabó por concederle el cargo de asesor financiero del consejo. Dotado de una autoridad sin par, Hugo ha aprovechado el puesto para ejercer su influencia en el tablero político y militar de la República de Dalméquia, amasando una fortuna en el proceso. No siente aprecio ningún... Eh, ¿qué sale ahí? Ah, vale, que se mueve el letrero, vale. Eh, no siente aprecio alguno hacia su patria y solo lucha por un interés propio. El amor que profesa hacia Benedicta Harman es absoluto y sincero, y por ella traicionaría a cualquiera de sus aliados. Comandante del ejército de Valoed. Comandante del ejército del reino de Valoed, acompaña a su soberano a la cumbre celebrada en la fortaleza Cirnitra en la República de Dalméquia para tratar el envío de refuerzos por parte de Valoed. El rey de Valoed. Monarca del reino de Valoed llamado Barnabas Tharmer. Tharmer. Su imponente presencia y fría mirada intimidan enemigos y aliados por igual. Otto. Uno de los mejores amigos de Cid. Cuando éste se ausenta en alguna misión para liberar a portadores, es el encargado de administrar la guarida en su lugar. Aunque cuando está presente también le delega muchas de las tareas más engorrosas. Blackthorn. Herrero de la guarida, de carácter tosco y reservado, prefiere ahogar sus penas en el coque y contárselas a alguien. Harpócrates. Historiador de la guarida cuyo amor por los libros le ha valido el apodo de Badebeckum o Tomos. Llegó a Balistea porque en inglés la gente le llama Tomes, es decir, Tomos. Llegó a Balistea siendo un joven ávido de conocimientos que ansiaba descubrir todos sus secretos y con los años ha adquirido vastos conocimientos sobre la geografía, historia, religión y costumbres de las regiones gemelas. Bueno, este ya sabemos quién es. Vale. Sir Wade que muere. Tyler que también ha muerto. Tiamat. Ha muerto. Sí, lo hemos matado. Biast, que también está muerto. Y Abyss, que también ha muerto. Mariscal de Dalmequia. Mariscal de la República de Dalmequia. Antaño dirigió personalmente el ejército republicano, pero el ascenso de Hugo Kupka lo apartó del campo de batalla, esgrimiendo su avanzada edad como excusa. Por ello, guarda un profundo resentimiento hacia el dominante. Primer ministro de Dalmequia. Jefe del consejo de Dalmequia. Es el más anciano de los miembros de la Cámara, compuesta por representantes electos de los estados de la República y el dominante de Titán, que actúa como asesor financiero. Pese a su supuesta autoridad, no puede reprimir las acciones de Hugo Kupka. Gerulf, segundo al mando del cuerpo de espías de Valoed a las órdenes de Benedicta Harman, con quien mantiene una estrecha relación de confianza. El cronista Moss. Eminente erudito versado en la historia y el folclore de Valistea. Gran parte del conocimiento sobre la cultura de las regiones gemelas de épocas pretéritas ha perdurado en el tiempo gracias a los numerosos códices, memorias y papiros escritos de su puño y letra. En sus últimos años de vida, sus obras sufren las mordaces críticas de otros eruditos que lo llevan a desaparecer de la esfera pública. Dominante del fuego. Misteriosa figura que hace acto de presencia por primera vez en el pórtico del Fénix la noche de la invasión imperial. Justo después aparece el segundo icon del fuego, que acaba con la vida de Joshua. Clive cree que este hombre es el responsable de la muerte de su hermano y cura venganza contra él. Conceptos clave. Cristal. Material utilizado para hacer magia. Su capacidad de canalizar el éter permite que cualquiera pueda conjurar hechizos aunque no sea portador y dado que las gentes de Valistea no pueden vivir sin magia, son indispensables para la vida cotidiana. Su explotación y distribución están muy controladas por las distintas ciudades gobernantes de cada nación. Las esquirlas pueden canalizar cierta cantidad de éter antes de romperse, por lo que la demanda de nuevos cristales es incesante. Pequeños cristales. Esquirlas de cristal que permiten utilizar magia a quienes no han nacido portadores. Uy. Que le doy sin querer. Las naciones que cuentan con un cristal madre en su poder extraen de él estos pequeños fragmentos para suministrarlos a sus habitantes. Muchos los guardan en un maletín protector cuando los llevan consigo de viaje. Grandes cristales. Fragmentos de cristal de grandes dimensiones propiedad de ciudades y ciertos poblados de Valistea. Mientras que los cristales que las naciones reparten a sus habitantes sirven para prender la leña o llenar una jarra de agua, estos de mayor tamaño se utilizan para iluminar las calles o llenar pozos. Éter. Energía vital de la tierra y origen de toda magia. El consumo de éter para conjurar un hechizo depende de su potencia y alcance. Los grandes cristales permiten canalizar más éter que los pequeños, por lo que la magia resultante también es más poderosa. Magia. Arte de canalizar el éter para manifestar aquello que el usuario imagine. Puede ser neutral en muy raros casos o adoptar 8 aspectos elementales. Fuego, agua, viento, tierra, hielo, rayo, luz y oscuridad. Es indispensable para la vida cotidiana de las gentes de Valistea, que pueden conjurarla utilizando cristales. Los portadores y dominantes, por otra parte, gozan de la habilidad natural de canalizar el éter para hacerlo. Bendición del Fénix. Poder otorgado por Joshua a su hermano Clive cuando éste fue nombrado guarda mayor. El dominante del Fénix es el único con la habilidad de compartir el poder de su eikon con otra persona, ¿eh? ¡El único! Permitiéndole manipular magia elemental de fuego sin necesidad de un cristal. La tradición rosariana dicta que el Fénix debe conceder esta merced a su protector en la ceremonia del rejuvenecimiento. Invocación. Acto mediante el que un dominante se transforma en su eikon. Acostumbran a recurrir voluntariamente a este poder en cruentas batallas contra naciones enemigas, pero en situaciones de máxima tensión pueden perder el control de su eikon y asolar todo a su paso. Himno nacional de Rosaria. Compuesto tras la fundación del Ducado, su letra evoca sus verdes campos y menciona al Fénix. Suele cantarse en tabernas y fondas rosarianas cuando sus comensales han apurado la tercera o cuarta jarra y los ánimos se invitan a entonar algún cántico. Bestiálidos. Nombre con cierta connotación peyorativa con el que se identifican a varias clases de criaturas de aspecto humanoide, entre las que se encuentran duendes, orcos y minotauros. Los bestiálidos cuentan con una inteligencia y capacidad de raciocinio mucho mayor que el resto de fieras salvajes. Pueden fabricar herramientas, hablar y hasta en ocasiones llegan a desarrollar un lenguaje escrito. Se ha observado que sus comunidades presentan lo que a ojos de cualquier humano es una cultura propia, repleta de costumbres y ritos primitivos. La historia demuestra que con la civilización llegan las ansias de expansionistas y los bestiálidos no son ninguna excepción. Tales ambiciones los han enfrentado en constantes luchas territoriales contra los humanos durante siglos. Bardo. Ministril que tañe el laudo o la lira y recorre toda balistea en busca de inspiración para sus composiciones. Además de ser fuente de entretenimiento en sus tonadas, suele recitar sucesos recientes que informan de lo acontecido en el mundo o de personalidades célebres. En la guarida vive uno de ellos que mantiene informados a sus miembros. Orquestrión. Singular artefacto de la guarida capaz de reproducir música. Memorias del cronista Moss. Escritos del cronista Moss eruditos de la historia de balistea. Aunque es famoso por sus vastos conocimientos, las mordaces críticas de muchos estudiosos al lirismo de su prosa acabaron por desterrarlo de la esfera pública. Pocas copias de sus memorias vieron la luz, por lo que se han convertido en un raro objeto de gran valor entre coleccionistas. Bestiario. Fénix. Acon del Fuego, cuyo dominante es Joshua Rosfield. El primer dominante del Fénix surgió en el llamado Pueblo del Fuego, una antigua tribu que moraba en el extremo occidental de Tormentia. Sus descendientes dieron lugar a la familia Ducal, que preservó la pureza de su sangre para que los herederos de este gran poder nacieran siempre en su seno. Vamos, que se casaban entre primos y hermanos. Y follaban entre primos y hermanos. No se ha vuelto a ver a la Eva inmortal desde la trágica noche de la invasión imperial del Pórtico del Fénix en el año 860, cuando el joven Joshua perdió el control de sus poderes. Shiba. Acon del Hielo, cuyo dominante es Jill Warwick. Capaz de crear grandes carámenos y congelar todo lo que toca su presencia en el campo de batalla también y en la sangre de sus enemigos. Gigas. Como suelen avistarse en compañía de duendes, muchos creen que estos seres humanoides son individuos mucho más grandes y fuertes de la misma especie. Los eruditos niegan estas creencias y afirman que se tratan de dos clases de criaturas diferentes que han establecido relaciones simbióticas. Los gigas proporcionan protección a los débiles duendes, quienes a cambio les ofrecen toscas armas, vestimenta y accesorios, como los collares que hacen con los huesos de sus víctimas. La extensión de las tierras estigias ha obligado a ambas especies a acercarse cada vez más a asentamientos humanos. De hecho, han llegado a avistarse en tres juncos, en la provincia imperial de Rosaria. Joder. Molbol. Criatura con apariencia de planta carnívora y numerosos tentáculos. En su tracto digestivo almacena gran cantidad de presas en descomposición que va digiriendo lentamente, causante del mal aliento que a veces exhala para cazar y defenderse. Prefiere un clima húmedo y templado como el de las islas volcánicas del Reino de Hierro. Pero la extensión de las tierras estigias ha desplazado a algunos especímenes fuera de su hábitat natural y han llegado a avistarse hasta en los marjales de Rosaria. Vuelvo a repetir. Estos capítulos se van a tratar mucho de leer, cinemáticas, tal, 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 porque quiero empaparme de todo el puñetero juego. Porque es un nuevo Final Fantasy y no pienso dejarme absolutamente nada. Chocobo. Montura más popular entre las gentes de Balistea. Aunque la mayoría se crean para ser montados, también se utilizan como vestes de carga y alimento. ¿Se los comen? Hostias. Delipo. Los ejemplares más bravos se destinan al ejército, donde participan en acciones bélicas junto a las tropas. Son criaturas inteligentes y muy fieles a sus dueños, pero también precavidas. Los especímenes salvajes no dudan en atacar a cualquiera que consideran una amenaza. Las verduras gisal son, con diferencia, su manjar favorito. Eso ya se sabía. Rosalith. Bueno, espérate, Balistea. Territorio que comprende los vastos continentes de Tormentia y Cenicia, a los que los cristales madre otorgan sus bendiciones desde tiempos inmemoriales. La civilización ha comenzado a desarrollarse en torno a cada uno de los cinco cristales, dando lugar a pequeños asentamientos que evolucionarían hasta convertirse en los grandes ciudades de hoy. Pese a que Balistea ha gozado del don de la magia durante todo este tiempo, padece un misterioso fenómeno que amenaza con arrebatárselo. Las tierras estigias. Rosalith. Capital del Gran Ducado de Rosaria. Alrededor del imponente castillo, hogar del archiduque y su corte, se extiende una ciudad llena de vida con un mercado donde la actividad comercial no cesa. La imparable extensión de las tierras estigias ha dejado sin hogar a muchos habitantes de regiones más septentrionales, que se han visto obligados a buscar refugio en la capital. Casa Rosfiel. Familia gobernante del Gran Ducado de Rosaria. El dominante del Fénix siempre nace en la dinastía de los Rofiel, otorgándole el derecho a acceder al trono ducal. Caballero Dragontino. Lancero del ejército del Sacro Imperio de Sanbreque. Experto en un singular estilo de combate cromático que mimetiza el majestuoso movimiento de los dragones con grandes saltos y caídas en picado. Estos son considerados criaturas sagradas al servicio de la diosa Gregora, y los caballeros que toman su nombre de ellos también son aclamados por el pueblo. Qué guapa es esta imagen, tío. Emulando el Final Fantasy IV. Es que es brutal. Consejo de Dalmequia. Órgano gubernamental de la República de Dalmequia. Está conformado por siete ministros, aunque a menudo el asesor financiero del consejo, el dominante del titán Hugo Cupca, aprovecha su poder para desautorizarlos y dirigir el rumbo político de la nación. Cumbre de Cernitra. Enzarzados en un largo conflicto bélico con el Reino de Hierro, Dalmequia convocó una reunión con sus aliados del Reino de Valoed en la fortaleza Cernitra. Estos rechazan ofrecerles apoyo militar y la República se ve obligada a recurrir a su dominante, Hugo Cupca, quien no desaprovecha la ocasión para hacerles el favor y expandir su influencia política en la nación. Reino de Hierro. Nación insular ubicada cerca de la costa occidental de Tormentia, cuya capital es Kraegloiste. Sus habitantes son fieles devotos de la ortodoxia cristalina, religión que venera al hálito del dragón, como un dios y tal, y tacha a portadores y dominantes de monstruos impíos nacidos del pecado por poder usar magia. Acto prohibido en el archipiélago. Los sangre férrea resueltos a apoderarse de todos los cristales madre para rendir la esplitesía, se enzarzan continuamente en conflictos bélicos con el resto de naciones de Balistea. Hálito del dragón. Uno de los cinco cristales madre de Balistea situado en la isla Bain-Leodlad, entre Rosaria y el Reino de Hierro. En otros tiempos estuvo bajo el control del ducado, pero tras una serie de encarnizadas batallas los sangre férreas lograron arrebatárselo. Territorios del norte. Región al norte de Tormentia azotada por fríos vientos y constantes nevadas. Antaño albergó el cristal madre del ojo del dragón, en cuyo alrededor surgieron varias naciones pequeñas que supusieron una amenaza constante para el gran ducado de Rosaria. Con el paso del tiempo el poder del cristal fue menguando y las tierras estigias se extendieron, debilitando a muchos de los pueblos del norte. Finalmente, en el año 854, el archiduque Elwin Rosfield pacificó las tribus restantes y las unificó. Ortodoxia cristalina. Religión que venera los cristales madre. Sus sacerdotes, liderados por el patriarca, amasan un gran poder. Pese a que en la actualidad se practica exclusivamente en el Reino de Hierro, antaño sus fieles se extendían por toda Balistea. Su dojo más sentencia que los cristales madre son dioses y prohíbe el uso de la magia que consume su éter. Los dominantes y portadores capaces de usarla a voluntad son tachados de monstruos y criaturas de origen pecaminoso. La madre que me parió la que hay que leer aquí, ¿eh? Sí, un poco, la verdad. Un poquito, la verdad. Chavales, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí, ¿eh? En el siguiente vamos a ver algunas misiones secundarias, ¿vale? Así que nada, después de tanto leer, tanta cinemática, tanta cosa, ¿habrá algo más aquí? No, imposible, me lo he leído todo. Así que nada, chicos, chicas, después de toda esta retaíla de lore y de información y de ponernos en contexto de lo que ocurre en el mundo y de qué, cuáles son las regiones, cuáles son sus ciudades, dónde están los cristales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el politiqueo, que esto a mí me flipa. O sea, a mí, que haya tramas políticas en un Final Fantasy, a mí me flipa en gordo. Más que invocaciones, magia, tal, tal, tal. A mí, reinos contra reinos me flipa un montón en un Final Fantasy. Así que nada, chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar el canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentad y activad la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando suba un nuevo vídeo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Final Fantasy XVI. ¡Hasta otra, zagales!